Desde el 2009, cuando entró en vigencia nuestro Tratado de Libre Comercio con Perú, las relaciones comerciales entre ambos países han ido en un sólido aumento. No solo grandes empresarios chilenos están invirtiendo en Perú y también peruanos en Chile, sino que el comercio entre pequeñas y medianas empresas también va en aumento. Para conversar de todo esto, estamos hoy con el Ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, José Luis Silva Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Antes de entrar directamente en materia de relaciones comerciales y en materia económica, ¿cómo se presenta en este momento la política? ¿Cómo está a nivel político el ambiente en Perú luego de las elecciones y que hubiese ganado, no es cierto, Yantumala, que el sector empresarial del cual usted precisamente viene, muchos de ellos tenían algo de susto con este presidente? ¿Cómo está a nivel institucional y político el país? Bueno, ya se les pasó el susto. Creo que, o ya se nos pasó el susto. La clase empresarial de por sí es muy escéptica y le tiene, como todo ser humano, temor al cambio. El cambio que se ha dado es, no en un modelo económico, sino en una visión de cómo compartir los beneficios del modelo. El presidente Humala, desde un inicio, dijo que él quería un gobierno más inclusivo y ese es el énfasis que le ha dado. El presidente Humala lo que ha hecho es apoyar más los programas sociales, apoyar más los programas que de alguna manera permitan a que la gente más pobre pueda llegar a tener un estándar de vida mucho mejor que el que tenían. Y a nivel institucional, en este momento, me pregunto porque hay muchas inversiones en Chile y en general los inversionistas, perdón, chilenas en Perú, y en general los inversionistas lo que miran es una estabilidad institucional, de alguna manera de garantías para estas inversiones que se están haciendo. ¿Usted ve que esa estabilidad institucional existe en Perú? Definitivamente lo hay, tanto así que para Chile, hoy día el Perú es el principal lugar donde se invierten los capitales chilenos. Nosotros podemos asegurar con total firmeza que los capitales, las inversiones chilenas están garantizadas. Los acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio, de alguna manera son como candados que fijan un rumbo. Y además nuestra constitución obliga a tratar al capital extranjero exactamente igual que el capital peruano. Además, en el Perú existe una apertura total y un libre movimiento de los capitales. Eso, de alguna manera, hace que el Perú sea uno de los países más amigables para invertir en la región junto con Chile. ¿Y cómo ve usted el tema de la Haya, que en este minuto está pendiente también entre Chile y Perú, que a mediados de año va a salir el fallo? Desde el punto de vista de las relaciones comerciales, ¿cree usted que eso puede, cualquiera sea el resultado, influenciarla? ¿Para nada? El desarrollo de la Haya, el desarrollo de Perú y Chile, sobre todo en lo comercial, está asegurado. Hay grandes empresas en este momento chilenas invirtiendo en Perú. Tenemos empresas del retail, tenemos también empresas financieras, ¿no es cierto? ¿Cuáles otros sectores, cree usted, que podrían ser de real atractivo y de potencial crecimiento en Perú para inversiones chilenas? Bueno, hay sectores en donde el Perú tiene mucho por crecer. Por ejemplo, un área que tiene déficit Chile es el tema de energía. El Perú hoy día tiene una potencialidad enorme en lo que se refiere a la producción energética. Tenemos agua a través de la caída del deshielo de los Andes. Son miles y miles de caídas de agua. Tenemos gas para producir energía eléctrica. Por lo tanto, Perú se puede convertir en una potencia exportadora de energía. ¿Tanto así? Exportadora. ¿Nosotros podríamos comprar energía a Perú? Bueno, el Perú puede exportar. Me imagino que se vendrá al principal... Al mejor postor. Al mejor postor. Además, tenemos el sector agroexportador. El Perú viene creciendo de una manera impresionante en lo que a agro se refiere. La costa peruana se ha convertido como una especie de gran invernadero porque existe mucha luz, mucha luminosidad por estar cerca al Ecuador. Tenemos agua de los deshielos que mencioné y no llueve. O sea, es el mundo perfecto. Eso permite que las producciones para lo que es las frutas y hortalizas tengan un rendimiento muy superior al de otras regiones. No tenemos el problema de las heladas que tienen ustedes acá en Chile. Y por la ubicación y de acuerdo a la programación que hace a la producción agrícola, se puede entrar en ventanas distintas a las que tiene Chile con la uva, con la palta. O sea, mejor precio. Y se tiene mejores precios. Exactamente, por entrar en otro momento, ¿no es cierto? Estamos hablando, todas estas inversiones que estamos hablando eventualmente son grandes inversiones. Existe también y crecientemente un intercambio entre más medianas y pequeñas empresas. ¿Cuáles son los sectores que ahí se pueden eventualmente potenciar? Bueno, existe en todos los sectores grandes, pequeñas y medianas empresas. Nosotros estamos viendo cómo empresas de confecciones, empresas metalmecánicas, empresas del sector artesanía están creciendo de una manera bastante interesante hacia la región latinoamericana. Ahí puede haber un intercambio de experiencias y de repente de capitales con empresas chilenas. Nosotros hemos venido con 70 pequeños y medianos empresarios. Estamos participando dentro de un foro empresarial acá en Chile y está habiendo una rueda de negocios donde van a haber cientos de reuniones bilaterales entre empresarios peruanos y chilenos que esperamos puedan generar negocios, no solamente hoy, sino negocios de largo plazo que aseguren una continuidad en el crecimiento de las exportaciones, sobre todo de las que tienen mayor valor agregado. Ministro, ¿cómo ve usted también el tema de la alianza del Pacífico, México-Colombia-Perú-Chile? ¿Y cuál cree usted que es su real potencial de crecimiento, sobre todo por el Pacífico, ¿no es cierto?, hacia el Asia? Bueno, el objetivo definitivamente es hacia el Asia. Esa es la visión que se le dio desde un principio. Estamos hablando de una zona de libre comercio parecida a la que podríamos ver en la Unión Europea, con la diferencia en que no tenemos una moneda común, sino... Bueno, ya está la experiencia. Así es. Cada quien es responsable de su moneda, pero este modelo, que es único, ha despertado un interés enorme en todas las regiones del mundo. Y hoy vemos como países como Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, China, que están al otro lado del Pacífico, están interesados en venir y ser parte de esta alianza. Ya Canadá ha manifestado su interés de ser parte y estamos seguros que otros países de la región como Guatemala, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Uruguay, van a ir incorporándose conforme estos lleguen a cumplir todos los requisitos para ser parte de la alianza. Usted es ministro de Comercio Exterior, pero también de Turismo. Y el turismo ha sido históricamente importante dentro de la industria peruana, sin embargo tiene mucho potencial todavía de crecimiento. ¿Qué es lo que ustedes están pensando ahí? El turismo hoy día es el tercer generador de divisas en el Perú. El Perú viene creciendo a ritmos muy importantes. Nosotros venimos creciendo sobre todo en turistas de Europa, de Norteamérica y del Asia. Nos falta desarrollar más el mercado latinoamericano, estamos trabajando en ello, pero nosotros apuntamos que para el año 2016 el turismo se convierte en el segundo generador de divisas para el Perú. Es decir, tenemos que seguir creciendo en ritmos de dos dígitos, muy por encima de tres veces lo que crece el promedio del mundo, para poder alcanzar ese objetivo. Y respecto a las inversiones que estábamos hablando antes, se me quedó un tema afuera, que es el tema del cobre. Hace poco salió un artículo del Financial Times en el cual decía que Perú, si se concretan efectivamente las inversiones que pretenden de aquí a 10 años, podría crecer bastante más y de acá al 2025 incluso superar a Chile como el mayor productor. ¿Cree usted que eso es posible? Le pregunto porque en Perú hay muchos problemas a veces para las inversiones por las comunidades locales. Bueno, esos problemas se dan en Chile, en Perú y en otras partes del mundo. Nosotros hemos sacado una ley que es la primera que se da en el mundo, la consulta previa, la cual ya fue reglamentada. Y de esa manera vamos a asegurar en el mediano y en el largo plazo las inversiones en los sectores extractivos, dígase el tema de la minería. Nosotros estamos seguros que la inversión minera va a seguir creciendo en el Perú. Perú tiene cobre, pero además es polimetálico, tenemos oro, tenemos plata y una serie de otros minerales. Entonces, creemos que la exportación de los minerales va a permitir un mayor desarrollo para nuestro país, va a permitir que haya mayores ingresos para esta inclusión social que estábamos hablando hace unos minutos y esperamos que se cumple el vaticinio de Financial Times. Esperamos para usted, dice usted. Muchas gracias por haber conversado con nosotros acá en Agenda Económica. ¿Cuándo es este foro y esta ronda de negocios que hay entre peruanos y chilenos? Bueno, el foro de negocios ya concluyó, pero lo que es estas ruedas de negocios entre empresarios peruanos y chilenos está siendo el día de hoy y de mañana acá en Santiago. Perfecto. Muchas gracias entonces por haber compartido su visión con nosotros acá en Agenda Económica. Gracias a ustedes. Con esta entrevista entonces con el Ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, terminamos esta edición de Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile. Gracias.